Y el saludo se va para el auténtico Michael TNT Hasta Libres, Puebla Y que sigan los éxitos Báilale y échale sabor Ae, timbalero, baila conmigo este sol Ae, timbalero, que sea la primera día del sol Ae, timbalero, baila conmigo este sol Ae, timbalero, baila conmigo este sol El jardín que es un día del sol El horizonte se va a aclarar Todos juntos quieren bailar Ae, timbalero, baila conmigo este sol Ae, timbalero, ae, timbalero, baila conmigo este sol Y ahora con el sonido Y otra vez Y esto se va para el pequeño Jerry El que representa a los inconfundibles de Nueva York Y como la goza, ese oso, Ernesto González El jardín que es un día del sol Y ahora con el mélanero Y ahora con los inconfundibles de Nueva York Y otra vez Ae, timbalero, baila conmigo este sol Ae, timbalero, pues sea la primera día del sol Ae, Trin Valero, baila conmigo este sol Ae, Trin Valero, baila conmigo este sol Es la gente que cambia del sol, el horizonte se va a aclarar Todos juntos quieren bailar, pues es la gente que cambia del sol Y el saludo se va, para el sonido del momento Unido, guerrero, azteca, de León, de León, allá en Washington DC Báilale, báilale y échale sabor Como dice la cumbia del sol Es la gente que cambia del sol, el horizonte se va a aclarar Todos juntos quieren bailar, pues es la gente que cambia del sol Es la gente que cambia del sol, el horizonte se va a aclarar Todos juntos quieren bailar, pues es la gente que cambia del sol